Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Sistema Aluminia Aluminia es un mundo oceánico cubierto casi en su totalidad por ondulantes mares azulados. Cuando fue descubierto carecía por completo de vida, y la humanidad se dedicó a sembrarlo con vida marina para crear un ecosistema ideal para fauna comestible. Prácticamente todos los asentamientos que se crearon se dedicaban a la pesca, convirtiéndolo en una granja marina del tamaño planetaria. Este plan fue tan exitoso que casi el 60% de la proteína consumida en las colonias unidas de la humanidad, UCM, provenían de esas aguas. El 29 de noviembre de 2672, Aluminia se convirtió en la segunda víctima de la venganza en la contraofensiva Scourge, que previamente se había enfocado únicamente en el sistema Ferrum. En este caso, una fuerza menor fue enviada a atacar este mundo. A diferencia de Ferrum, esta fuerza era principalmente naval con un mínimo de fuerzas terrestres. Este hecho incrementó la incertidumbre y las dudas en los altos mandos de la UCM, descartando ya que el descubrimiento del nodo de salto en Ferrum fuera un suceso fortuito. Sin embargo, Aurum y Nicolum parecían objetivos más obvios en caso de que el enemigo contara con acceso pleno a los nodos, pero no fueron atacados. Actualmente se especula que las naves semillas de Scourge descubrieron las colonias atacadas hace más de un siglo desde que comenzaron su búsqueda de objetivos por todo el cosmos, pero por alguna razón no habían atacado hasta ahora. Una teoría más siniestra sugiere que las naves fueron dirigidas por los Shaltari para balancear el conflicto, creando un equilibrio de matanzas en ambos bandos ante el éxito de las UCM en la Reconquista. Esto parece apegarse al supuesto motivo plan de los Shaltari de orquestar la guerra para eventualmente eliminar a la humanidad y a los Scourge, aunque siendo los mismos Scourge los que hacen esta acusación, no es completamente confiable. Sin importar la causa, la amenaza Scourge se acercó al planeta, cuya escasa fuerza de defensores en el espacio resistieron valientemente, pero murieron ofreciendo una escasa oposición. A pesar de su importancia para las colonias, las defensas de Alúmini eran mínimas y la presencia militar muy poca, considerando que su principal función era la pesca. Una vez que alcanzaron la órbita, los Scourge iniciaron algunas operaciones de desembarco, apoyadas por bombardeo orbital intenso para proteger sus pequeñas fuerzas en la superficie. Cuando empezaron a cumplir sus misiones, el verdadero horror de los planes del enemigo para Alúminia quedó claro. Se observaron grupos de naves de aterrizaje Scourge, vaciando grandes cantidades de desechos venenosos y mortales patógenos marinos en las prístinas aguas del planeta. En pocas horas, millones de toneladas de formas de vida marinas se encontraron muertas y en estado de descomposición, formando enormes islotes de carne putrefacta que flotaba en los océanos. La putrefacción se extendió como un miasma imparable que causó una pérdida de biomasa a nivel planetario nunca antes vista. Horas después de su entrada al sistema, las fuerzas de apoyo de las UCM comenzaron a llegar, pero el daño ya estaba hecho. Esta fuerza, liderada por la alta almirante Selene Zakarro, formó un cordón en órbita alta, atrapando a la fuerza de invasión Scourge sin enfrentarla directamente. Con su misión cumplida y el daño hecho, las naves en retirada de los Scourge tendrían que enfrentarse desde órbita baja a un bloqueo bien preparado. Esto resultó catastrófico para el enemigo, que perdió casi el 90% de sus naves al intentar la huida al marcador externo del sistema. Esto fue una pobre satisfacción para las UCM, ante el envenenamiento de los océanos del cual probablemente nunca se recuperarán. Al día de hoy, casi todos los bancos de pesca de aluminia están muertos, con un 10% restante disponible para el consumo humano. Esto ha anulado el abasto de proteínas para las UCM, lo cual desencadenará carencia y hambruna a lo largo de las colonias. Después de que el enorme costo en vidas humanas de la batalla de Ferrum se sintió en el corazón de las UCM, ahora el vacío se sentiría en sus estómagos, trayendo la realidad de la guerra al pueblo. Sin embargo, se están llevando a cabo esfuerzos para limpiar las aguas de aluminia, con la esperanza de algún día poder llenar nuevamente sus mares con peces para alimentar millones de bocas hambrientas una vez más. El comandante de ala, Jack Gibson, giró abruptamente su casa Voidblade casi desmayándose en el proceso. —¿Todos bien allá atrás? Preguntó sin aliento, con una mezcla de falsa preocupación y evidente alegría en su marcado acento argento. —¡Sí, señor! tosió Gómez, el apuntador, limpiando el vómito fresco de su boca. —Por favor, no haga eso otra vez. ¡Oh, Dios! ¡Ahí viene de nuevo! El sonido del desayuno del especialista Gómez regándose en el piso se escuchó encima del apagado rugido de los motores, mientras el comandante Gibson gritaba desafiante a los interceptores Scorch que dejó tras de sí. Confiaba en que sus compañeros de vuelo terminaban con los cabezas de medusa que había dejado atrás. —Escuadrón azul, ¿siguen aquí? Bombarderos enemigos a 45 segundos y acercándose. Fórmense en mis seis, calienten los cañones torios y carguen los cañones de riel. Quiero que disparen todo lo que tienen en 30 segundos de furia. ¿Quedó claro? Con un grito afirmativo de todo el escuadrón, la formalidad se queda atrás y pasa al frente el profesionalismo de estos condecorados pilotos, que ajustan sus manos en los controles, mientras los artilleros preparan los gatillos y los ingenieros juntan las manos, rezando porque sus servicios no sean necesarios. Todos apretaban los dientes mientras el enemigo se acercaba a velocidad de ataque. —Preparados, preparados, ¡ahora! ¡Fuego a discreción, fuego a discreción! Los bombarderos Scorch zumbaban alrededor del Void Blade de Gibson, como balas gigantescas, disparando fuego defensivo mientras su escuadrón destrozaba al enemigo. —Primera pasada, tres muertes sin bajas. —Cinco segundos, ¡Gio! ¡Corten el motor! Gibson giró a 180 grados su Void Blade, dejando caer el caza de espaldas en picada. Su artillero, Stan Kettle, disparó en un torrente sostenido de disparos mientras alejaban los bombarderos, derribando con letal precisión otro par de ellos. Tal vez Gibson no lo molestaría tanto en el cuarto de recreo, si es que sobrevivían. Tal vez. Nueve segundos. Los retropropulsores del Void Blade se activaron por dos segundos, aplastando a la tripulación en sus asientos. Gómez ya estaba desplomado y babeando. Gibson, despreocupado, pensó que no hacía falta un apuntador con los enemigos tan cerca. El Void Blade quedó suspendido en el vacío un instante, y entonces Gibson aceleró a fondo nuevamente, sacudiendo a toda la tripulación con la fuerza G. 15 segundos. ¡No me queda nada! ¡Las armas están vacías! Gritó Kettle. Cinco segundos más y lo que quedó del escuadrón se formó nuevamente alrededor del casa de Gibson. ¿A quiénes perdimos? Azules 3 y 8 en la segunda pasada. Lo siento, viejo. Reportó Gómez, recuperándose de su breve desmayo. Ah, ya los recordaremos con Whisky en el cuarto de recreo. Tiempo de regresar al Midway. Ya juntamos suficientes cabelleras por el día de hoy. ¡Adiós! 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 Gracias.